Venezuela Libre y TPS, protección temporal de estatus para venezolanos en los Estados Unidos. Vemos una emergencia que ha durado, ¿cuánto tiempo? Más de un año después de la elección fraudulente de reelección de Maduro. Un poco de más de un año. La hambruna, la corrupción, la dictadura brutal, los asesinatos de miles de personas por Maduro y sus fuerzas paramilitares, etc. Pero, ¿cuál es la solución? La solución a mi juicio es muy sencillo, muy obvio durante cuántos años. Se necesita lo de Noriega por los Estados Unidos. No creo que haya otra solución menor porque esa dictadura no tiene conciencia, no va a salir sin fuerza. Y, ¿quién tiene la fuerza? Los Estados Unidos. Entonces, con la esperanza que había con Trump, ¿qué ha pasado? Brevemente, creo que Trump ha devuelto el peor enemigo de las dos cosas, de los dos objetivos, Venezuela Libre y TPS. ¿Por qué lo digo? Primero, sabemos que el peor enemigo de Venezuela es ninguna otra persona que el régimen de Maduro, de Chávez. No debemos, no debemos acordarnos de esa realidad. Y con el apoyo de Cuba, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de China, esos son los obstáculos. Pero, ¿cuál es la solución? Noriega. Ok, now, también no debemos torturar, de una manera de hablar, los refugiados venezolanos aquí en este país. Tienen que estar, tienen que tener estatus legal. No es una vida no tener estatus legal. Es una tortura. Aquí en los Estados Unidos, ¿quién es responsable por la falta de implementar esas dos soluciones? ¿Cuáles son? Extradición de Maduro, como lo de Noriega. Y dar estatus TPS a los venezolanos refugiados en los Estados Unidos. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, él, en vez de ayudar al FBI que hacen un cargo criminal contra Maduro, ha terminado el tratado nuclear de Ronald Reagan, súper halcón, súper republicano, que ningún otro presidente después del nacimiento de ese tratado en 1988 se ha quejado. No había ningún queja, ningún problema. Nosotros gastamos mucho más cada año, como hasta, pues, casi diez veces más que Rusia cada año en gastos militares. No necesitábamos terminar ese tratado. Y qué ha causado, causado peligro mundial de guerra nuclear, porque no hay ahora tratado nuclear con Rusia de los misiles intermedios. Rusia, presidente Putin, ha declarado durante años que tienen miedo ellos de lo que podría, de misiles nucleares puestos en los Warsaw Pact Countries, del Europa del Este, Polonia, Romania, etc. Muy cerca de la frontera de Rusia, que podría posiblemente capacitar a los Estados Unidos a ganar una guerra nuclear con misiles tan cerca a Rusia que podrían descapacitar los contraataques de Rusia, descapacitando los misiles de Rusia para defenderse, para contraatacar. Entonces, con la terminación de ese tratado que prohibió misiles nucleares en Europa del Este, Trump ha puesto Rusia con alarma de sobrevivencia. Y la necesidad de poder estacionar misiles nucleares en Venezuela defensivamente contra posibles misiles en Europa del Este, Polonia, Romania. Entonces, Trump ha dado incentivo que no existía a Rusia necesitar mantener ese corrupto Maduro. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿sí o no? Entonces, en vez de hacer la única cosa necesaria de sacar a Maduro, enjuiciarlo y exreditarlo, Trump ha puesto el mundo en peligro de guerra nuclear, pero sobre todo ha puesto a Rusia en miedo de sobrevivencia y de necesitar mantener la opción de poner misiles nucleares en Venezuela y entonces de respaldar a Maduro. Es el peor enemigo de Venezuela libre, Donald Trump. Es un peor enemigo de Venezuela libre, Donald Trump. Es una pesadilla. Para el TPS, ningún otro presidente ha tenido problemas con TPS. Los víctimas de Honduras y Nicaragua del huracán Mitch recibieron TPS sin problema. Los republicanos no tienen problema extender TPS, que es temporario, no es una visa por vida. Es algo temporario que dura, creo, según la ley, un año y medio. Hasta el Miami Herald dice que Trump lo puede hacer sin el Congreso. ¿Por qué no lo hace? Donald Trump dice, oh, soy, él dice que él es el amigo de venezolanos en este país, en Miami. ¿Por qué no entrega TPS con una firma nada más requerido? O por públicamente abogar que el Congreso lo apruebe. ¿Por qué no? Entonces, si los otros presidentes lo han hecho en el pasado, en Haití, en varios países, ¿por qué no este solo lo niega? Es el peor enemigo, Donald Trump, del TPS para los venezolanos. En conclusión, el peor enemigo de Venezuela, después de Maduro, Cuba, Rusia, es una persona en todo el mundo, Donald Trump.